Buenas tardes, mi nombre es Marvin Figueroa, el Subministro de Salud para el Estado de Virginia. Las vacunas han llegado a Virginia y las estamos administrando. En esta primera fase será para individuos que trabajan en la industria de salud, los médicos y las enfermeras que están tratando a los pacientes que tienen COVID-19 y también a los residentes de hogares de ancianos. Cuando recibamos más vacunas, vamos a distribuirlas a muchas más personas. Pero también tienen que reconocer que en este momento están aumentando los casos y también las muertes al resultado del COVID-19. Entonces, por favor, continúe con las prevenciones. Póngase su mascarilla, tenga distanciamiento social y también lávese las manos frecuentemente. Yo sé que ya vienen las Navidades y que queremos estar juntos con nuestros amigos y con nuestros familiares. Nuestra recomendación es que tome esas precauciones y también reconozca que tal vez esto no será posible este año. Tenemos que sacrificarnos hoy para poder vernos mañana. Gracias.